Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura y empiezas a sentir su sudor Rock and roll, piedra, pan de la mano los dos Rock and roll, piedra, pan de la mano Pan de la mano los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la función Me marca el reloj, ya sube la temperatura Todos se preparan esta noche y rock and roll Rock and roll, piedra, pan de la mano los dos Rock and roll, piedra, pan de la mano Pan de la mano los dos Me encuentro lejos en la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia y no puedo esperar I feel the motherfucking with the best in our bag Rated snake, born at 44 He's crying, he's crying He's crying, he's crying, he's crying, he's crying Centro Fall, piedra, pan de la mano los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!